¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a los ya famosísimos post-ridículos del Real Valladolid. Hoy una nueva edición, una edición que no habíamos sacado antes, que es el empate a uno entre Real Valladolid y Sevilla con gol de Bono en el último minuto, portero-rival, que nos ha vacunado de una manera impresionante. Nos ha puesto la vacuna de AstraZeneca. Ponte cómodo que empezamos. Empezó el Sevilla con una intensidad de locos. Yo os lo juro que pensaba que nos iban a caer más de uno o dos goles en contra porque la verdad es un rival que es difícil, es un rival que viene de ganar el derbi también contra el Betis, aunque ha caído en Copa del Rey y aunque ha caído también en Europa. Pero el Sevilla obviamente tiene una plantilla que a mí me parece de locos, de locos. Ojalá, ojalá algún día el Real Valladolid pueda aspirar a tener una plantilla medianamente parecida a lo que tiene el Sevilla Fútbol Club de Lopetegui. Se me ha saltado alguna lagrimita cuando he visto otra vez a Joan Jordán en el José Zorrilla. No os voy a mentir, es un jugador que estuvo poco en el José Zorrilla, pero que a mí, pues oye, me gustó mucho. Y comenzaba el partido con un Sevilla de altísima intensidad hasta que llegó un penalti sobre Son Baisman. Bueno, un penalti que para mí fueron dos porque le dan un cabezazo, le meten también una patada. Oye, por favor, que se empiecen a pitar ya dobles penaltis aquí, que tengas que tirar dos veces penaltis porque es que le han hecho dos penaltis a la misma jugada. A mí esto me parece robo, yo quiero ver dos penaltis a favor del Real Valladolid por esa jugada. Y estarás diciendo, joder Samuel, no paras de decir tonterías ya, pero es que vengo muy de chill porque estoy muy cabreado y tampoco quiero soltar aquí toda la bilis del mundo y quiero tomármelo, pues oye, de relax, tranquilamente, sábado noche, hablándonos a vosotros, pasándolo bien, pasando un buen rato, riéndonos de las desgracias, ¿verdad? Porque al fin y al cabo ser del Real Valladolid es que te revienten fin de semana tras fin de semana. Es lo que nos toca, ser del Real Valladolid para mí es una lección de vida. Que venga mi Mr. Wonderful a decirme cosas y frases de superación, que yo siendo del Real Valladolid le pego un menú a Mr. Wonderful si me pongo a sacar frases que se caga. Transforma a Fabián Orellana, que en esta liga lleva 3 de 3 penaltis, ha metido todo lo que ha tenido que tirar desde el punto de penalti, aparece poco el Chile no en jugada, pero oye, a balón parado no falla y por mí que tire todos los penaltis, aunque esté un poco desaparecido, pero cada vez que tengamos una ocasión clara que la acabe metiendo. Por mí, perfecto. Como todos sabíamos ya, después de un gol del Real Valladolid y más en la primera parte, pues la segunda parte se venía el patrocinio de Alsa, el patrocinio de la Regional, el patrocinio de Aubasa, como no. Y a mí lo que me sigue sorprendiendo es que todavía en la jornada 28, chicos, en la jornada 28, sigamos metiendo el autobús atrás cuando no nos ha funcionado nunca. Somos unos cagones, somos unos cagones, tío. Chill, 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 tranquilos. Por cierto, ahora que recupero la buena vibra y tal, partidazo de Roque Mesa, lo tengo que decir así de claro. Y yo no he entendido su cambio, igual que no lo ha entendido él, igual que se ha ido enfadado. Y oye, yo no he entendido su cambio, pero igual que no he entendido el cambio de Roque, que tampoco he entendido que nos metamos con 17 defensas atrás. Y cuanto más delanteros acaba el Sevilla, más defensas metíamos nosotros. Y al final lo que ha pasado es, bueno, pues para mí, justicia poética, si te digo la verdad. Cuando te metes el culo tan atrás, tan atrás, durante tantos minutos, con un equipo como la calidad del Sevilla, demasiado poco nos pasa. Demasiado poco nos pasa, porque es que tiene hasta libertad bono para subir y decir, me voy a sacar la chorra en la última jugada del partido y además os voy a meter. Que es que volvemos a lo mismo, es que ya lo he explicado 40 veces. Que defendemos por acumulación de hombres, que no sabemos defender, que no sabemos defender bien, que lo único que sabemos hacer es meter hombres atrás y que no haya espacios por acumulación, pero que no sabemos defender con la puta cabeza. 10 tíos atrás, 2 líneas de 5 y así 40 minutos. Y que pase lo que tenga que pasar. Chill, chill otra vez, chill otra vez. Y bueno, pues lo que tenía que pasar hoy, chicos, era que después de dos palos, pues en un rebote en la última jugada, pues aparece Bono y te acaba definiendo el portero. Porque también nos digo, si defendemos mal por acumulación, agárrate con las jugadas a balón parado como era la última. Todos ahí, en zona, nadie al hombre, hay rechaces, no llegamos a ninguno, porque no estamos bien colocados, porque no cubrimos tampoco al hombre, cubrimos por zona, nos quedamos quietos y al final por la historia de siempre. Y luego encima, cuando crees que este equipo se va jodido por esto, pues aparece el micrófono a pie de campo, plano diciendo que se van molestos, pero que han hecho un gran partido, que ha estado bien, que el Sevilla ya sabemos en qué categoría juega, pues en la misma que tú estás jugando. Está jugando en primera división, en la misma categoría que tú, Óscar. Y a mí no me vale que estemos diciendo que el Sevilla es un equipo top, un equipo tal, cuando lo has tenido hasta el 93, ganándole 1-0, y lo has podido meter el más apuros, porque cuanto más se vuelca el equipo rival, más oportunidades tienes tú de hacerle la contra, si sigues jugando con gente que sea válida arriba. Cuando te quitan a la gente de arriba, o te quitan a gente válida en el centro del campo, y lo único que hacemos es meter defensas, te mete gol hasta el portero. Es lo único que pasa. Y no hay que darle otra vuelta, que ese gol te lo hace hasta el Leganés. No es que sea el Sevilla un equipo top, un equipo que digas tú, madre mía, es que entrena hasta los porteros, el Sevilla, para que sean delanteros. Es que ese gol te lo hace hasta el Leganés, o te lo hace el Sampío de Valladolid. Y no hay más excusas, hombre. Y es que encima estamos diciendo que no, vamos aprendiendo poco a poco, poco a poco, pero ¿qué aprendemos? ¿qué aprendemos? Si todos los partidos terminamos igual, colgados del larguero, y en todos los partidos, en los últimos minutos, se nos van puntos. ¿Qué aprendemos? No sé, chicos, decidme vosotros lo que pensáis. Yo hoy vengo muy relajado, vengo muy de chill. Por dentro, os lo digo, estoy cabreadísimo, pero con la calma, con la calma, tranquilidad. Ya cuando te dan tantas hostias, ya te acabas acostumbrando. O sea, ya acabas poniendo hasta la otra mejilla, ya te acaba dando igual. Así que nada, eso es como he visto yo el partido, chicos. Dejadme abajo en vuestro comentario cómo lo habéis visto vosotros, qué os ha parecido. Y si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros. Y si no os ha gustado, pues no mareéis, pidaos a casa, dais un like y a tomar por culo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!